La promoción le quitaron el arma. Levanten ahí, levanten, levanten. ¿Sandy? ¿Todo bien? ¿Qué hora le quitaron el arma? Un promoción, sí. Impresionante lo que ocurre en esta región, en esta comunidad de Huehuetenango. El video acaba de ser revelado, amigo televidente, y tenemos información importante respecto al tema. Así que vamos a enlazarnos ya con nuestro colaborador, con nuestro compañero Daniel Méndez, para que nos amplíe los detalles de qué fue lo que sucedió allá en San Andrés Huista. ¿La escuchamos, Daniel? Buenas tardes, compañeros. Información entre carácter urgente, y es que hace aproximadamente 45 minutos el video que usted observa en su pantalla fue revelado por uno de nuestros seguidores en la comunidad de San Andrés Huista. Esto en el departamento fronterito de Jacaltenango. Repito, San Andrés Huista, Jacaltenango. Quiero comentarles, compañeros, que el personal de la Comisaría 43 de la Policía Nacional Civil revisó un intento de rescatar a una persona que se encontraba o que se encuentra detenida en la comunidad de San Andrés Huista, en el municipio de Jacaltenango. Luego de entablar un diálogo con los pobladores, no se logró llegar a un buen término con los comunitarios ya que intentaron retener al comisario de la Policía Nacional Civil negándose a dejar en libertad a la persona que tiene casi tres meses de permanecer detenido en el lugar sin saber los motivos de la detención. Esta comunidad tiene varios antecedentes de detener en una carceleta a personas de manera ilegal. La familia del detenido pide la intervención de las autoridades para que dejen en libertad al cautivo. Los comunitarios destruyeron vidrios y retrovitores de las patrullas y bloquearon la cabecera hacia el municipio de Jacaltenango hacia la aldea de San Andrés, específicamente. Quiero comentarles, entonces, y repito, el saldo es un comisario de la PNC retenido, patrullas se han destruido y varios agentes heridos. En el intento de rescatar a un hombre que permanece en cautiverio por la autoridad comunal de este lugar. Quiero comentarles que en esta comunidad, desde hace varios años, los líderes comunitarios han optado por ingresar a carceletas comunitarias a quienes cometen ilícitos en esta región y no los entregan a las autoridades correspondientes. Ellos hacen justicia con mano propia. Repito, y vale la pena resaltar, esto ocurrió el viernes, compañeros, sin embargo, hasta hoy se dio a conocer este revelador video, no por parte de las autoridades, sino por seguidores de este noticiero en el municipio de Jacaltenango. Bien, ahí está la información entonces de lo que ocurre en esa comunidad de Huehuetenango. La situación es tensa y definitivamente es importante que se tomen cartas en el asunto. Hablamos de una persona que ha sido retenida independientemente de la razón, definitivamente de manera ilegal, porque la Policía Nacional Civil es la única con la facultad para capturar a una persona y un juez es el único que tiene la capacidad de acuerdo a lo que mandan las leyes guatemaltecas para indicar si esa persona debe o no permanecer en prisión preventiva. Así que lo que está ocurriendo en ese lugar merece la atención de las autoridades pertinentes. Hay que destacar lo que mencionaba Daniel Méndez, que justamente esto ocurrió el viernes pasado, sin embargo, aproximadamente hace 45 minutos salió revelado, salió a luz pública el video que usted tiene en su pantalla. Por supuesto, también resaltaba que a pesar de que se logró mantener un diálogo con los pobladores, la tensión es que se mantiene en ese lugar, así que estaríamos ya siempre en comunicación con Daniel Méndez, esperando que no se vuelva a reactivar esta problemática que comienza porque los pobladores estaban enardecidos, retienen a una persona y la policía llega directamente a liberarlo. Así comienza esta trifulca que usted tiene en su pantalla ya en el departamento de Huahuetenaco. ¡Gracias! ¡Gracias!